Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas, con quién caminas. Cuéntamelo ahora, te quiero conocer. La doctora Isabel Montoya Piedra es un orgullo para todos los peruanos. Es científica y van a escuchar chiquitito lo que ha hecho para que me entiendan por qué nos ayuda tanto. Ella estudió biología en la Ricardo Palma, luego se licenció en la Cayetano Heredia en la mención en bioquímica, pero después hizo lo que pocos humanos logran gracias a su cerebro. Se fue becada a Cambridge, tuvo una mención en ciencias en biología molecular y estudia lo que ni usted ni yo entendemos, el ADN. Hoy tengo cinco minutos con la doctora Montoya. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo estás? Muy agradecida, muy agradecida por estar aquí en tu programa. No, al contrario, y le agradezco porque usted no solo es una científica que estudia, sino también que ha hecho algo por el Perú. Ha fundado un laboratorio donde se estudia Biolinks, ¿no es cierto? El laboratorio Biolinks. El ADN. Así es. Yo le quiero hacer una pregunta de así, de... el ABC. Hay mucha gente que no entiende qué es el ADN. El ADN es una molécula que es la encargada de dar toda la información para que podamos tener las características físicas, el color de nuestros cabellos, el color de nuestros ojos y además el riesgo a tener enfermedades o a poder, digamos, luchar, enfrentarla y no llegar a tenerla. Ok. Gracias al ADN, hoy día, por ejemplo, se sabe si alguien puede tener cáncer al colon. Así es. Cáncer al cuello uterino. Así es. ¿Qué más, doctora? El riesgo de poder tener el cáncer al cuello uterino. ¿En mujeres? En mujeres. ¿Y fertilidad? Infertilidad masculina. Ya. Trombosis también, con riesgo a llegar a tener, en verdad, tembolia. Pero la idea ahora, Violín lo que está haciendo es prevenir, no nada más que vaya al médico y le den una curación, sino más bien que el médico pueda detectar tempranamente las enfermedades y rápidamente darle el tratamiento oportuno. Claro. ¿Y cómo se estudia el ADN? ¿Con la sangre, con un pelo, con un raspado? Todo depende de en qué área se encuentre ubicada la enfermedad. No, pero yo he visto, pues, en las películas, doctora, ahora yo, en CSI, ¿no? ¡Bum! Hacen un raspado, descubren al criminal, bueno, ahora está en las uñas, ¿no? Totalmente. Sí, está en todo, en, en... Si yo acá bebo, ¿tú puedes hacerme qué tipo de mi perfil genético, quién soy? ¿Solo dejando la huella de sus labios? La huella es acá, que muchas veces están las células flotando en el interior de nuestra boca. ¿Usted lo puede ver? Sí, se pueden hacer exámenes. Entonces, usted ve, usted es como el principito, usted ve lo que es invisible a los ojos. Entonces, pero sin violar los derechos genéticos que tenemos cada una de las personas, yo necesito que me den una firma de autorización para poder hacerlo. De lo contrario, evidentemente, no se podría hacer. Por supuesto, por supuesto. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que considerar. Claro, esa es la ética, bueno, que tiene que ser considerada, ¿no? Doctora, usted siempre fue, o sea, ¿por qué le llamó tanto la atención el ADN? Sí, porque es algo que nadie lo ve, ¿no es cierto? Es algo invisible. Es que eso es lo que me atrajo a mí. Me atrajo el poder trabajar con algo que no se puede ver. Y luego conseguir unos resultados que vas a quedar satisfechas, inclusive no viendo al ADN como es, sino más bien bajo una atención o con los resultados, poder saber que evidentemente. ¿Usted ha estudiado su ADN? Sí, me ha hecho mi perfil genético. ¿Y qué ha descubierto? Lo que he hecho en mí, por ejemplo, es, si tengo riesgo de tener cáncer al cuello uterino, me he hecho el riesgo de tener trombosis. O sea, en verdad... ¿Ha practicado en usted? Sí, como científicos utilizamos nuestro ADN para poder implementar los diferentes servicios. No, me parece maravilloso. Así son los científicos, pues tienen que estar experimentando todo el tiempo. Así es. Y esta muchacha que se va a becar a Cambridge, ¿qué conserva de ella? Mi amor a Perú, definitivamente. Eso es lo que me hizo regresar. Mi familia es para mí lo más importante, es lo que me da la vitalidad para salir adelante y continuar. Pero debe ser usted bien perseverante, porque no todo el mundo logra lo que usted ha logrado. Sí, esa es la palabra. Soy muy perseverante y me gustan los retos. ¿No se cansa? No, porque siempre hay algo nuevo para hacer, algo nuevo para implementar. Para mí, en lo que trabajo es algo que a mí me apasiona, me gusta. No es algo que tengo que hacerlo por... Por obligación. No, no, no. Y en 13 segundos, usted es científica, usted es mujer de ciencias, ¿usted cree en Dios? Sí, creo en Dios. Soy católica cristiana. Aunque no lo vea. Aunque no lo vea, justamente. Pero sí veo los hechos que ha hecho en mí. ¿Tú crees que yo hubiera podido ir a Cambridge cuando mis padres son de la clase C? Bueno, usted lo logró por su cerebro. Muchas gracias. Un placer. Por sus padres y por su cerebro. Gracias, doctora Montoya. Un placer, un milagro. Cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas, con quién caminas, cuéntamelo ahora, te quiero conocer. Cuéntame algo de tu vida, te miro y no te conozco, pero quiero aprender de ti. ¿Cómo hiciste para llegar hasta... ¿Cómo hiciste para llegar hasta...